Buenas tardes, en estos momentos me encuentro en el Centro Comercial Megaplaza y como podemos observar hay un gran número de personas que están haciendo cola en estas salas de cine para poder comprar sus entradas por el estreno de la película Azumare del artista Carlos Alcántara. Tenemos entendido que en preventa ya se han vendido unas 61.000 entradas para esta película peruana la cual ha causado mucha expectativa entre todos los peruanos que han estado esperando hoy jueves 11 poder ver esta película. Podemos ver a personas de diferentes edades que están haciendo su cola para comprar entradas de las diversas funciones que hay en este cine del Centro Comercial Megaplaza como la función de las 3 y 50 de la tarde, de las 6 y 10 de la tarde y también hay otras funciones de las 5 y 40. Bueno, y vamos a acercarnos a las personas que están haciendo cola en este cine para preguntarles qué esperan de esta película. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tú estás comprando otras entradas para la película Azumare? Sí, exactamente. ¿Y qué esperas de esta película que es peruana y que ha sido muy promocionada en este sur Azumare? Recopilación de los 80, 90, cosas que me han sucedido a mí, cosas similares y bueno, enfocarme nada más y pasarla bien, ¿no? Como podemos ver, hay una larga fila que está esperando ya ingresar a las salas para la función de las 5 y 40 de la tarde de esta película peruana Azumare. Tenemos entendido que esta película, el artista Carlos Alcántara, más conocido como Cachín, ha tratado de reunir a sus compañeros con los que hizo el programa televisivo Pataclao, esto en el año 1999. En esta película Azumare, el artista ha tratado de reunirlos, como acabo de mencionar hace unos instantes, y se espera que colmen las expectativas de este público que está aquí esperando ya ingresar a las salas de cine para ver esta película peruana, que ha sido muy promocionada en estas últimas semanas. Buenas tardes. ¿Usted va a ver la película Azumare? Así es. ¿Qué expectativas tiene esta película, que es de un artista peruano como Carlos Alcántara? Bueno, ya Carlos desconocido por ser un gran actor y comediante y espero lo mejor de esta película. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿ustedes saben que van a ver la película Azumare? Sí. ¿Qué expectativas tiene esta película peruana? Sería llorando de risa, esa quiero. Ok, gracias. Entonces, esta es la información que tenemos desde el Centro Comercial Mega Plaza. Respecto a la película peruana Azumare, que se estrena hoy en todas las salas de cine de nuestra capital.